Un hermoso y lindo segundo día de la semana. Hoy lunes, 12 de junio, con un tema sumamente interesante como han sido los temas pasados. Y hoy tenemos el título, la apostasía. Ya que hemos escuchado la historia, es interesante saber cómo va a suceder esta apostasía. ¿Quién en realidad va a provocar todo esto? ¿Y por qué viene? Ya que entendemos los tiempos de Dios, pues aceptemos que el tiempo es de Dios y no de nosotros. Y hoy nuevamente en este día 12 de junio, el pastor y presidente de este ministerio, Hugo Gambetta, está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en este segundo día de la semana, pero para muchos primer día de trabajo, ¿verdad? Hoy lunes tenemos este tema tan interesante, la apostasía. Y yo pienso que esta profecía cubre gran cantidad de tiempo. Viene desde la época de los apóstoles y sigue. En realidad, la historia de la apostasía es la historia del instigador de la apostasía, que es Satanás, ¿verdad? La apostasía comenzó en el cielo y trasladó su escenario aquí en la tierra. Y pues el diablo es el que está detrás de todas las apostasías. Pero tenemos que estar en guardia porque está profetizado que la apostasía no solamente vendría como ya sucedió en el pasado, sino que en los postreros días, justo antes de la venida del Señor Jesús, volvería a repetirse la historia de la apostasía nuevamente. Con lo que esto implica la caída de miles, de millones de personas que tropezarían y caerían y perderían la fe. Porque apostatar significa dejar de estar firme en la fe, apartarse, abandonar, darle la espalda a Dios, a su palabra y a su verdad. Bueno, vamos a orar antes de abrir el Santo Libro de Dios y ver esta grande profecía del apóstol Pablo de Segunda de Tesalonicense. Pastor, ¿nos guía en oración? Oremos. Oh, amante y amoroso Padre, gracias Señor por cada momento y cada oportunidad que nos das. Y hoy, Señor, que estamos conociendo esta historia. Hoy, Padre, muchos quizás que por primera vez han encendido este aparato y sintonizado, Padre, este canal. Quizás les sorprenda mucho, Señor, sobre lo que están escuchando. Pero, Padre, es la historia que nos ha dado escrita. No queremos, Padre, decir que estamos en contra de las voluntades de las otras iglesias o otras creencias, sino que solo, Padre, es contar la historia que han vivido tus hijos. Contar la historia, Señor, la triste historia de una realidad que en su momento un día la habremos de vivir personalmente. Por eso, Padre, abre el entendimiento, abre el corazón y que podamos comprender, Señor, de qué lado escogeremos aquel día cuando permitas, Padre, nuevamente todo esto. Quédate, Señor, con nosotros y permite o abre los corazones para que puedan comprender este estudio de la apostasía. Rogamos tu bendición y rogamos, Padre, de tu espíritu, porque te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, el texto principal de la lección de hoy, la base sobre todo nuestro estudio, es la profecía impresionante del apóstol Pablo prediciendo la apostasía que vendría. Y apostatar viene de dos palabras en el griego, apó, quiere decir, de o fuera de, y status, status, del verbo status, apostatar, apó, statar, estar parado, es decir, separarse, salirse, de estar parado. En otras palabras, caer, eso es lo que significa apostatar. Caer de donde una vez estuviste parado, de la fe que una vez profesaste. Y debemos decir que sólo se puede apostatar alguien que estuvo en la verdad. Alguien que nunca estuvo en la verdad no le podemos llamar apóstata. Puede ser pagano, puede ser incrédulo, puede ser ateo, puede ser rebelde, puede ser lo que sea, menos apóstata, porque para ser apóstata hay que haber renunciado a la fe que una vez se tuvo. Y la historia de hoy es la historia de la apostasía. Comenzó en el cielo con Lucifer y él es el que está imbuyendo en el corazón de los seres humanos el rebelarse contra Dios, el abandonar la fe. Él tiene un propósito y el propósito que tiene Satanás es de él recibir la honra, la gloria, la adoración que le pertenece a Dios. Y en última instancia eso es lo que él busca, como lo hizo en el cielo. En el trono de Dios me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Dios altísimo, dice el profeta Isaías. Y ese mismo pensamiento, él lo imbuye, lo mete dentro de aquellos que él tiene bajo su control. En este caso le ha dado muy buen resultado trabajar con los líderes. Y es interesante porque el mismo apóstol Pablo, que nos da la profecía de la apostasía, él también habló de cómo el mismo pueblo cristiano iba a apostatar. No usa la palabra apostasía, pero describe lo que iba a suceder. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, Pablo reúne a todos los dirigentes de las iglesias que él había fundado y los reúnen en la ciudad de Éfeso. Dice en el versículo 28 de Hechos 20, Por tanto mirad por vosotros, cuídense ustedes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Esta es la descripción de la apostasía. Aquí está la profecía. Les habla a los dirigentes de las iglesias, a los ancianos de las iglesias, y le dice, cuídense ustedes y cuiden el rebaño en el que el Señor los ha puesto por obispos para cuidar el rebaño de los lobos rapaces que vendrán. Yo sé, dice él, que después de mi partida se levantarán estos que van a hacer destrozo en el rebaño. Les llama lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero lo interesante es que en el versículo 30 dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La apostasía viene dentro del seno del pueblo de Dios. Y mayormente dentro de los dirigentes del pueblo de Dios. De ahí es donde surge. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden arrastrar gente tras ellos. El diablo trabaja con esos líderes, les infunde su propio deseo de supremacía, de estar en poder, y así, trabajando a través de ellos, los desvía de la fe en Cristo para poner la fe en los seres humanos. Así es como sucede la apostasía. En lugar de creer a Dios, a su palabra, y depositar su fe en el único que nos puede dar salvación, que es Cristo, se pone la fe en seres humanos finitos. La gran profecía que hoy estudiamos está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y allí vamos a leer el versículo 3 y 4 primero. Adelante, pastor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. Ok. Aquí vemos claramente la descripción de este hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora, el versículo 3 comienza diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí está hablando de la venida del Señor Jesús, comenzando desde el versículo 1 en adelante. El Señor va a venir por su pueblo para llevarnos con él. Pero antes de que eso suceda, dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Ya vimos que la apostasía surge dentro del seno del pueblo de Dios y mayormente entre los dirigentes. Y arrastra a gentes tras sí. En este caso está hablando de un individuo, porque le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de un individuo, y podríamos decir, una sucesión de individuos. Y dice, se sienta en el trono de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Ya estudiamos nosotros, cómo surge el poder político dentro de la iglesia cristiana en la época de Constantino. Lo vimos ayer, lo vimos el día anterior, y ahora estamos viendo la profecía propiamente dicha. Este se haría pasar como si fuera Dios, se haría adorar como si fuera Dios. Se sentaría en el templo de Dios. Y el templo de Dios es la iglesia. Vosotros sois el templo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Y ahora dice que este hombre de pecado, hijo de perdición, se sentaría en el templo de Dios. Y apartaría a la gente de la fe. Uno puede preguntar, bueno, pero ¿cómo este líder religioso que tomó el lugar del emperador romano y se hizo llamar a sí mismo sumo pontífice romano, título pagano que describía el cargo del emperador romano, ahora él se adjudica este título a sí mismo. Pero ¿cómo es que pudo engañar a tanta gente? Porque según esto los iba a apartar de la fe. Y uno dice, pero ¿cómo el catolicismo romano aparta de la fe en Dios? Lo acabamos de describir lo que es apostasía. Quitar los ojos del único que puede darnos salvación y ponerlo en un hombre. En un hombre que es finito como todos los hombres, pero en un hombre que los va a engañar, haciendo que lo adoren a él en lugar que a Dios. Lo mismo que hizo el diablo en el cielo. Pastor, pero leyendo y viendo todo esto, realmente lo que hoy estamos viendo, creo que eso está pasando, porque ya hay ciertos líderes religiosos que están de acuerdo con propuestas que ha hecho este hombre a las naciones. Entonces quiere decir que en verdad no podemos dudar de lo que la palabra está diciendo, pero aún muchos cristianos serán engañados y grandes hombres que hoy nosotros hemos conocido. Vemos que como que ciertas a veces directrices que le dan a la palabra van hacia lo que este poder hoy en día está enfocando. No quiero decir nombres ni nada, pero estoy realmente impresionado de ver cómo la palabra de Dios en su tiempo va siguiendo su rumbo. Y que en un momento ya, yo creo que el mundo cristiano, las noticias, y todos estamos de acuerdo en que ya hombres de congregaciones grandes le han extendido la mano a este poder. Y donde hoy en día, pues creo que no sé, pero más adelante vamos a ver con más claridad, como usted lo dijo al principio, lo que realmente se va a formar la bestia. Sí, así como en el pasado, cuando se une la política con la religión, se pone a un hombre en cabeza del mundo cristiano, y todos tienen que sujetársele a él, so pena de persecución y muerte. También vimos cómo recibió una herida mortal ese poder político, pero esa herida mortal iba a ser sanada. Y aquí el apóstol Pablo, no solamente está hablando de que antes que Cristo viniera iba a surgir este engaño, doctrinas falsas, poniendo al hombre en lugar de Dios, oponiéndose contra todo lo que viene de parte de Dios, que es su palabra, su salvación. Pero también el apóstol está hablando de que va a surgir la apostasía en los tiempos finales. Y eso es lo que más sorprende, pastor. En el mundo cristiano, que dice seguir la palabra de Dios, están poniendo por encima de la palabra de Dios opiniones humanas. Y yo sí lo voy a decir con nombre y apellido. Imagínense, pastor, por ejemplo, que el mundo, no digamos el mundo católico ahora, porque el mundo católico pues tiene un líder y lo sigue ciegamente. Pero, ¿cómo el mundo cristiano, como usted mencionó, líderes religiosos de iglesias grandes, pueden dejar de lado la palabra de Dios para poner a sus iglesias a respetar un día que no tiene más autoridad que la autoridad de Roma, el domingo? Pero decimos, oh no, la Biblia, la Biblia es nuestra base. Y sin embargo, ¿dónde en la Biblia se manda a guardar el domingo? No está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede el mundo cristiano decir, seguimos la palabra de Dios, cuando en un punto que es un mandamiento de Dios? Y es justamente la señal del pueblo de Dios, como vamos a ver en los días que faltan, porque nuestra lección se llama el sello de Dios. Eso que es el sello de autoridad de Dios, que es el Santo Sábado, líderes religiosos están siguiendo a instancias del obispo de Roma, como hace unos días atrás habló, que el salvar el planeta tierra de la contaminación también implica salvar a nuestras familias del consumismo, tener un día para que las familias estén juntas. Eso es lo que el Papa está hablando. Y por eso dije, nombre y apellido. Pues su nombre es Jorge y su apellido es Bergoglio, pero su título es Sumo Pontífice Romano, conocido también como el Papa Francisco. Él está instando a hacer del domingo el símbolo y la señal de la liberación del consumismo, un día de descanso para la familia. Ahora, Estados Unidos es una espina, es una piedra en el zapato que molesta, porque aquí la constitución dice que el gobierno no puede pasar una ley de carácter religioso. En los países católicos no hay problema, porque la religión oficial es el catolicismo y hacen lo que diga la iglesia católica, pero aquí no es el catolicismo romano. Este país, Estados Unidos, históricamente es un país protestante que se basa en la Biblia y no lo que dice un hombre. Pero qué interesante que ahora el obispo de Roma está tratando de empujar la agenda dominical a través de tres frentes. Tres frentes. El frente ecológico, un día de descanso para la tierra, un día en que se respete el medio ambiente. El segundo frente, el frente familiar, por el bien de la familia, para que las familias estén unidas. Ahora, si queremos un día de la familia, ¿por qué no puede ser otro día? Ah, porque ese es el día que todo el mundo tiene libre. Entonces, si los hacen trabajar en domingo, y eso nos lleva al tercer frente, que es el frente laboral. Los derechos de los trabajadores a tener no solo un día libre, sino que ese día corresponda con el día en que los hijos no van a la escuela, con que la familia está unida. Y parece un paquete completito y muy bueno. Se respeta el planeta, ecológicamente, se respeta el hogar, la familia, se fortalece la familia, y se respeta los laborales. Nada de eso es religioso. Todo eso es social, civil, y del planeta. Ese es el frente que se está usando. Por eso es el engaño. El engaño es hacer parecer una cosa cuando en realidad lo que viene detrás es otra. Y es una ley para todos los países, dominical. Y a esto vamos. Cuando estudiemos en un momento más, en esta semana, en los días que quedan, la marca de la bestia. Y cómo la marca de la bestia tiene que ver con una marca de autoridad de Roma que se cree con el derecho de implantar leyes. Ya lo leímos ayer en Daniel 7, 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, establecer una ley que parece lógica, que parece buena, pero que no es lo que Dios manda. Qué interesante. Siempre ha sido así. Y este poder, que en el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, en Apocalipsis se le llama la bestia, y en la profecía del apóstol Pablo se le llama el hombre de pecado, el que se hace adorar como si fuera Dios. Bueno, hemos visto la apostasía. La pregunta que ahora está en pie es esta. ¿Será que el pueblo de Dios que tiene conocimiento va a ser engañado para apostatar? ¿Se estará refiriendo al pueblo de Dios? Dijimos al principio que solamente se puede apostatar si uno está en la fe. Entonces, no podemos decir apóstata a un católico que siempre ha sido católico, porque no ha apostatado de nada, sigue que en su misma fe. Esto viene más bien para el que dice que la Biblia es su credo y su verdad, pero se aparta de la Biblia para seguir los mandamientos de hombres y viene específicamente para el pueblo de Dios que conoce la ley de Dios. No puedo apostatar si no estoy en la verdad. ¿Será que esta profecía se va a cumplir aún con muchos del pueblo de Dios que van a apostatar de la fe que conocen de la palabra de Dios para poner las imposiciones y los mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios? Cuidado, porque cuando nosotros nos sometemos a lo que diga un líder religioso, sea el pastor, sea el presidente de la asociación de iglesias, el presidente de la conferencia, pero sabemos por nuestro conocimiento de la palabra de Dios que no está bien y sin embargo, bueno, pues hay que hacerlo porque todo el mundo lo hace. Y porque el jefe lo dijo. Ah, sí. El pastor dijo que esto no tiene nada de malo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, ¿nos estamos preparando, nos estamos acondicionando para recibir la marca de la bestia o estamos siendo fieles a Dios con su sello que es el sello de lealtad a lo que Dios dice no importa lo que el hombre dice. Cuando yo pongo por encima de la palabra de Dios lo que dice un hombre, sí, quien quiera que sea ese hombre y no estamos hablando ahora necesariamente del obispo de Roma. Hasta un pastor puede guiarnos por un camino equivocado si en lugar de hacer lo que Dios manda en su palabra y defender la fe por contemporizar, aceptamos. Sabemos que está mal, pero de todos modos bueno, pues hay que hacerlo para para estar en paz por la paz. Ah, yo sé que eso no es así, pero bueno, mejor no digo nada porque si no se me levantan todos en contra, se arma el lío, mejor me quedo callado, cuidado, porque la apostasía así comienza, que Dios nos ayude a estar firmes para no caer. Así dice el mismo apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga, que Dios nos ayude a ser fieles ahora, hablar cuando todavía podemos hablar antes que nos estén amenazando con quitarnos la vida. Hoy en día las amenazas son te voy a quitar del cargo, ya no vas a ser maestro de escuela sabática, ya no vas a ser anciano de iglesia, ya no te vamos a dejar el púlpito, ya no vas a poder predicar por lo que andas enseñando, pero dime, lo que estás enseñando está en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede venir y ponerse por encima de la palabra de Dios y prohibirte la libertad que Dios te ha dado de enseñar su verdad? Si tú te sometes y para que no te disciplinen, para que no te echen, para que no te borren o para llevarte bien, ¿te callas? estás preparando el terreno para someterte cuando venga la prueba final de nuestra fe. Levántate, defiende la verdad, no permitas que la apostasía siga ganando terreno aún dentro de la iglesia, es decir, de esta iglesia que amamos, que a veces decimos pero no es la iglesia verdadera, tiene la verdad, ¿podrá apostatar? No, nuestra iglesia no va a apostatar sin apostatar. Sin embargo, la profecía dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Que Dios nos ayude. Bendiciones para ustedes, hermanos. Mañana seguimos. la atención. Quedan la atención. La atención. Gracias por ver el video.